Ha trascendido que efectivamente su abogada renunció a la causa. ¿Por qué se da esa situación? Es algo que nos gustaría preguntarle al abogado, que es el que tiene más experiencia en estas materias. ¿En qué situaciones un abogado o abogada defensora deja una causa a tan poco andar de la investigación cuando todavía no se ha logrado determinar nada? ¿Qué tiene que pasar? ¿Por qué pasa algo así, Pablo? Dos motivaciones principales para el efecto de que un abogado renuncie a la tramitación de una causa. Primero porque perdió la confianza de su cliente debemos tener claro que el contrato de prestación de servicio de un profesional como un abogado es un contrato de confianza. Yo confío en mi gestión más importante en usted para que usted me la tramite. Puede que haya perdido, la primera, puede que haya perdido la confianza, Felipe. Pero eso se da cuando, por ejemplo, el formalizado no le cuenta la verdad al abogado y el abogado se va enterando de otras cosas. Ya, es que ahí está la otra forma. O que el abogado renuncie por incompatibilidad porque no comparte el criterio del cliente o del representado. Porque si yo, como abogado, le planteo una teoría al caso de mi cliente, mi cliente da con que la cuestión es al revés. Y yo digo, pero ¿sabes? No lo puedo comprobar. Lo que yo llevo a un estrado es lo que puedo comprobar. Entonces hay incompatibilidad en lo que yo como defensor quiero exponer y lo que me dice el cliente hay una incompatibilidad de que yo no lo voy a defender entonces. Porque yo no me quiero hacer cargo de esto. Porque lo que usted me está contando no lo puedo sustentar. Pero Pablo, yo renuncio. O al revés, de que el cliente pierda la confianza del... En este caso, cortito, Greti, que yo tengo entendido otra cosa muy distinta. Que no tiene que ver con faltas de confianza o porque no lo haya transparentado. Yo tengo entendido que aquí la Juli fue la primera que lo detectó. Cuando toman detenido a Felipe Rojas, él le dice a alguien, llámate a la Denise, llámate a la Denise. Y lo que yo tengo entendido es que esta Denise es una conocida de Felipe Rojas. Y por eso le dice, llámate a la Denise. La abogada. Entonces, pero lo que yo sé es que ella no sería una especialista en causas penales. Sí. Entonces, en el fondo, al final, como que el caso le quedó grande porque no es su área y solamente la llamaron a ella porque es una conocida de la familia. Por la cercanía. También podría ser. Disculpe. Greti. Para ella iba un poco anteriormente. Y claro, en este caso particular yo tengo la información de que ella es abogada de familia. Ya. No es abogada penal. Pero claro. Ya. Al igual que en los peritos, hay áreas en el derecho. Después de que los abogados salen, se van especializando en el área tributaria, en el área penal, en el área de familia, en el área civil específicamente. Y van obteniendo la expertise necesaria. Ya. Ya. Obviamente debe ser el abogado de confianza de la familia de Felipe. Por tanto, la lógica indica que si está en un proceso judicial, lo primero que va a hacer va a decir llamen al abogado que conocemos. ¿Sabes lo que yo pensé? Pensé que ellos se habían juntado, que Felipe le había contado su versión, y que ella no le creyó. Y entonces, si no hay credibilidad de parte de la abogada, es difícil seguir adelante. Eso, Eduardo, eso justamente se genera la pérdida de la confianza. Porque si efectivamente el abogado no cree en su cliente, no sé si este es el caso, pero si así fuere, claramente yo como representado, como imputado, debo necesariamente sacar el abogado. Porque si mi abogado no cree en mi teoría, ¿cómo me voy a defender? Ahora, no sé si esta es la situación. Ahora, claramente, al parecer, la abogada, la colega Denise, es colega de familia. Por lo tanto, un caso tan mediático, tan complicado, que puede desembocar en una situación tan diferente a la que todos estamos creyendo, porque todos hoy día creemos y queremos, bueno, la sociedad quiere que a este personaje, Felipe Rojas, sea condenado a poco menos a la pena de cadena perpetua. Entonces, la situación cuando eso puede desembocar en una penalidad totalmente diferente. Por eso yo soy crítico en la forma en que fue formalizado Felipe Rojas por el delito de homicidio calificado, cuando va a ser, según mi parecer, imposible absolutamente poder demostrar que el delito fue un homicidio calificado. ¿Por qué? Porque para efecto que sea calificado tiene que ser con alevosía, premeditación, ensañamiento, por promesa remuneratoria, y nada de eso. ¿Usted cree que eso no aparece en la carpeta? Es, mira, por mi estrategia y por mi conocimiento, yo creo que entrar en una causa tan grandilocuente con el delito, unos delitos más graves, cual es el homicidio calificado, y para que después se desinfle, porque este caso van a estar todos presentes en el juicio oral. Y cuando veamos que efectivamente no se logró comprobar que fue un homicidio calificado, fue un homicidio simple que tenía una penalidad de 10 años y un día 15 años, y cuando el 11 número 6, el 11 número 9 y el 11 número 7, que son atenuantes, que puede concurrir, que la pena se va a estacionar en 5 años y un día 10 años, ¿cómo le vamos a explicar eso a la sociedad? De que todos creen que poco menos esté privado eternamente, cuando por la técnica... Pero usted está poniendo la carretante en los bueyes, porque acá falta mucha investigación todavía. Acá, en el fondo, se formalizó a Felipe por tres delitos, por el delito de aborto, por el delito de homicidio calificado y por el delito de inhumación. Pero ojo, que falta el informe final del servicio médico legal respecto a la autopsia que se le hizo a Fernanda Maciel, en donde podría caber un cuarto delito. ¿Qué pasa con el secuestro? ¿Qué pasa con el robo con homicidio? Porque el celular todavía no aparece. ¿Y qué pasa con la otra persona que no aparece todavía y que figura en el video? Por lo mismo, aquí nuevamente vemos que la investigación debe ser tan... debe ser tan púlcara del Ministerio Público, no debe de cometer errores, porque ¿qué le va a acontecer aquí? Sí, podemos después reformalizar, llamar nuevamente a Felipe Rojas para formalizarlo, por el delito de secuestro, por una o por otra cosa, por el delito de robo, por intimidación, por todo. Pero al final, cuando llegue esto a juicio, o sea, aquí, de una u otra forma, según mi parecer, los antecedentes que estaban en la carpeta, era muy poco probable, y lo dije en este mismo panel, de que Felipe Rojas no lo sometiera a la prisión preventiva, por el revuelo mediático que existía. ¡Gracias! ¡Gracias!